¡Cómo la quiero! Tengo que olvidar su amor, si me causa un gran dolor, su cariño me hace baño Es mejor no verla más, no la quiero recordar, ¿para qué vivir soñando? También a mí me pasó, yo por ahí tuve un amor, que jugó con mi cariño Todo el alma me parrió, con la ira me dejó, se largó sin un motivo Y yo te quiero aconsejar, si lo aceptas como amigo Sigue frente a tu camino, otro amor puede llegar Pues bien mi querido amigo, tu consejo está muy bien Pero mientras que le digo, pero mientras como le hago, olvidar esa mujer Yo te invito mi amigo, que compartas mis penas Y que toques María allí, y cantemos por ellas Yo te invito mi amigo, que compartas mis penas Y que toques María allí, aunque mal paguen ellas ¡Cómo la quiero! ¡Amigo! 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 Yo te invito mi amigo que compartas mis penas Y que toques mariachi y cantemos por ella Yo te invito mi amigo que compartas mis penas Y que toques mariachi aunque mal paguen ellas Yo te invito mi amigo que compartas mis penas